Saludos, buenas noches, este es resumen semanal, un programa que realizamos todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Resumen semanal y que lo conducen Renzo y Emerson Abreu. De inmediato debemos informarle que no está con nosotros, nuestro amigo Renzo, tiene excusas muy válidas. Titulares. Una de los partidos se traslada a elecciones ADP. Gremial, las principales fuerzas políticas apoyan abiertamente candidatos para presidir el gremio magisterial. Como de costumbre, las pugnas de los partidos políticos se trasladan a las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, prevista para el 9 de octubre. Las tres principales fuerzas políticas tienen sus candidatos principales del ADP y le han dado un matiz partidista a sus aspiraciones. El partido de la liberación dominicana, candidatea a Eduardo Idealgo, quien busca un cuarto mandato en la presidencia por la ADP. Así como el partido oficialita, partido revolucionario PRM, se presenta con el diputado Norberto Ortiz, mientras que por la fuerza del pueblo se ha postulado a Damilka Espinal. Seguimos con los titulares. Y finalmente, esposa, el abusador sometido a la justicia. Fiscalía le atribuye haber sustraído los jugadores de los apartamentos que están incautados por procesos de lavado de activos. A Marisol Franco, pareja de César Paulino, César Emilio Peralta, César Abusabol, quien cumple libertad condicional por lavado de activos provenientes del narcotráfico, se le solicita prisión por haber sustraído los ajuares de unos apartamentos incautados por el Ministerio Público en el caso de su esposo. Y terminaron los titulares y ahora vamos a intercambiar con el público algunas noticias de interés nacional que han ocurrido en estos días. Y la noticia más importante, no solamente nacional, sino internacional, ha sido el debate, el intercambio de ideas sobre propuesta de la presidencia de Estados Unidos entre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Kamala Harris, actual candidata a la presidencia por el Partido Demócrata. Se difundió por la cadena ABC y el mundo entero, de una u otra manera, estaba conectado con esta palpitante noticia, con este acontecimiento de interés nacional completamente de Estados Unidos a nivel de América Latina y el mundo. El debate se presentó el martes a partir de las 9 de la noche, hora dominicana. El discurso de Kamala Harris se centró en plantear la defensa de derechos de inmigrantes y de personas de casos de recursos, así como la posibilidad, la viabilidad de seguir construyendo millones, miles y miles de viviendas para millones de norteamericanos de casos de recursos y para inmigrantes, así como también con mantener lo que es la institucionalidad de lo que son los, de lo que es el Estado norteamericano, que según ella, Donald Trump de una u otra manera lo ha pisoteado, lo ha vilipendiado o lo ha reducido a una insignificancia tal que, según la misma Kamala Harris, Donald Trump, muchas personas a nivel internacional y países plantea que es una vergüenza para Norteamérica que lo esté gobernando una persona de tan poco talante como Donald Trump, según plantea Kamala Harris. En la mayoría del curso de dos horas de Kamala Harris, del debate, ella se mantuvo observando al presidente Donald Trump y haciendo una serie de señales como una forma de un lenguaje no verbal, cuando no se sonreía era que expresaba su sorpresa de lo que decía Donald Trump. Según ella, Donald Trump, el discurso de Donald Trump está lleno de mentiras y de cosas personales y de planteamientos banales que no tienen importancia en lo que es el desarrollo, en el progreso, en lo que es la estabilidad política norteamericana y que incluso Donald Trump representa una especie de liderazgo político y candidato que no es bueno para el prestigio de la sociedad norteamericana. En tanto que Donald Trump acusa al Partido Demócrata, a Joe Biden, que lo mencionó varias veces, y naturalmente a Kamala Harris como candidata, la acusa de ser una persona que no es coherente, que propicia la guerra y que no es garante de la paz. Entonces, en tal sentido, el debate, las conclusiones que se han vertido hasta ahora es que el debate ha sido en cierta manera ventajoso, ha sido ganado por Kamala Harris, que Kamala Harris le hizo mejor, fue más directa, su retórica fue más limpia y más de un debate político mucho más elevado. En tanto sentido, ese fue el resumen más o menos en qué transcurrió el debate entre Donald Trump y Kamala Harris. Vamos a pausar unos segundos y venimos en breves. Contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Y siguiendo con la lectura de Simón, leemos lo siguiente. Sigue diciendo el periódico del día sobre una bomba. Dice, cuando fueron iniciados los trabajos de acondicionamiento en el 9 de la autopista Duarte, se dijo que en 11 meses estaría remodelado. Pasa más de dos años desde entonces y ahora tenemos también a pintura y la apertura del año escolar. ¿Se quiere un cóctel más explosivo? Termina diciendo en su escritura, en sus comentarios, el periódico El Diga. Vamos a comentar brevemente varios hechos, varios acontecimientos que han hecho historia tanto en lo nacional como en lo internacional. Se trata del 11 de septiembre, una fecha memorable tanto en Chile, tanto en América Latina, como el 11 de septiembre, aquel día fatídico donde murieron más alrededor de 3.000 personas en New York, en lo que fue la explosión, en lo que fue la destrucción de la Torre Gemela de Nueva York, Street Center. Pues resulta que coincidieron ambos acontecimientos en un 11 de septiembre. Lo que fue el golpe de Estado contra Allende, aquel golpe sumamente grave, fatídico contra la democracia y la libre determinación de un pueblo o de los pueblos por parte de Estados Unidos contra el gobierno de Allende, votado, elegido democráticamente el 11 de septiembre, perdón, en 1973, cuando fue electo, 1971. Entonces el golpe de Estado se produce el 11 de septiembre de 1973. Allende fue elegido como partido de la izquierda, de centro izquierda, en base a una alianza con los demás partidos de alas radicales, como el Partido Comunista de Chile y otros partidos democráticos, y gana las elecciones. Pero apenas duró dos años en el poder cuando fue tumbado por la, el Pentágono, por el ala más radical de la derecha imperial del gobierno de Estados Unidos. Entonces, en el año 2013, hace hoy 23 años, un 11 de septiembre, cumplió ayer, 23 años, lo que fue la explosión de la Torre Gemela en New York, donde se determinó, o sea, hecho ya la, la acusación formal, no aparece en otros, otras personas, otros países, sino donde se denunció y se ha dicho que fueron unos terroristas de Afganistán. En tal sentido, son dos hechos muy diferentes, paralelos, pero que ambos coinciden en lo que es la tragedia, en lo que es la eliminación de miles de personas inocentes. El de Chile, un golpe de Estado contra la democracia, contra la libertad de un pueblo que leyó su presidente, contra Chile, lo que fue un golpe de Estado aupado y rodeado de miedo contra lo que es un partido que podía hacer grandes reformas en Chile. Y aquel otro hecho que sucedió en base a lo que es la geopolítica internacional y a lo que es el terror, a lo que se denomina terrorismo de Estado, terrorismo político. Entonces, son dos hechos que coinciden. Pero hay otra fecha, esta fecha también del 11 de septiembre, plantea otra fecha gloriosa, como fue dos hechos que pasaron en Dominicana, en la República Dominicana. O sea, dos fechas que tienen su simbología, su carácter histórico, su carácter de importancia, que fue lo que es el aniversario, lo que fue el nacimiento de dos entidades paralelas, diferentes, pero que son importantes para el pueblo dominicano. Lo primero es el nacimiento del periódico El Nacional, 11 de septiembre de 1973. No, 11 de septiembre de 1963, el periódico El Nacional. Y lo que fue el origen, el nacimiento del Club Mauricio Báez, 11 de septiembre de 1963. Lleva el nombre de Mauricio Báez a ese legendario e importante sindicalista, obrero de la caña de azúcar de San Pedro de Macorís, Mauricio Báez, que luchó desde los tiempos de Trujillo y fue fusilado por el brazo armado y largo de la tiranía trujillista en Cuba. Entonces, esos dos hechos se entrelazan y se cruzan y coinciden en el 11 de septiembre, lo que fue la fundación del periódico El Nacional y lo que fue el Club Mauricio Báez. Pero también el 11 de septiembre, como ustedes saben, y lo leí recientemente, fue también lo que fue el fallecimiento, la desaparición de la vida de Domingo Sarmiento, el conocido educador argentino, que fue un 11 de septiembre de 1888. Así que esos cinco hechos coinciden como fecha importante un 11 de septiembre. Así que esos dos hechos muy lamentables, tanto lo que fue el derribamiento de las torres gemelas, que murieron cerca de 3.000 personas inocentes de muchos países del mundo, porque, como ustedes saben, la ciudad de Nueva York es la ciudad cosmopolita, la ciudad más emblemática de lo que es la emigración de muchísimos países del mundo hacia Estados Unidos, hacia Nueva York. Y el golpe de Estado contra Allende, contra la democracia en 1973, contra Salvador Allende por parte de Estados Unidos. Y regresamos en breve momento. ¡Gracias!